Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con dan pija a tomar café barreto Yo si lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Siente sepa que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en la manzana E, casa 23, Villa Polita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros ¿Qué tal amigos del llano? Les habla Don Pija Bienvenidos una vez más a su programa Sabaniendo con Don Pija Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Trinidad, Casanare ¡Qué bien familia! Nos venimos con maletera al hombro, regendiendo parajorales Cruzando caños y esteros Y estuvimos en rescate de tradiciones y costumbres llaneras Por allá en una vereda que se llama Manirotes ¡Qué bien! Donde está la familia Barret, donde está la familia Dulve Hernández Y ya regresamos a nuestro pueblo, municipio de Corazón del Llano Como es Trinidad, Casanare Aquí estamos presentándoles muchísimas tradiciones por su canal Surán Bienvenidos una vez más a su programa Sabaniendo con Don Pija Hoy por los llanos orientales Allá a todos los televidentes que nos ven en este momento Que están ahí acostaditos en el chinchorro Otros están por ahí hablando cháchara en la mesa, reunidos Tomando un tintico Barreto, bien sabroso, bien rico, delicioso Que mejor dicho, nos llama la atención De cuando uno mira ese tinto y que echa humito Y uno dice ¡Mmm! Sabroso, café Barreto Bueno, ya que estamos hoy Vamos a hablar de historia Vamos a hablar de que de armonía De hablar de que de Trinidad Y una historia muy bonita que nos va a contar hoy Como es Doña Ogdulia Hernández Es una señora pues que tiene casi 80 y algo de años Casi 86 años, imagínense Es una tradición, es una historia Pues que aquí como pueden verla Ya, mejor dicho, ella tiene unos relatos muy bonitos Que ustedes van a escuchar lo que va ella aquí a hablar un poco Señora Ogdulia, bienvenida a nuestro programa Sabaniendo con Don Pija, ¿cómo está? Bien, sí, señor Me alegra estar aquí al lado suyo Que usted me viene comentando muchísimas historias bonitas De su época, de su juventud Doña Ogdulia, ¿de dónde es su merced? Cuéntenos, ¿de qué parte es? ¿De qué parte es? Sí, de Trinidad, yo nacía para allá Pero de eso, de pobre ¿Pazdiriporo? Sí, pero pequeñita Y me trajeron para acá y aquí me fui Ajá ¿Cuántos años tenía cuando usted se fue Hacia esos lados de Pazdiriporo A un ejemplo, por el lado de Manirote Algo así por ahí, ¿no? Sí, al lado bajo de ¿De los chochos? Sí, por los chochos Sí, hay cita de los chochos aquí Bueno, ya vamos a entrar a dialogar con la señora Ogdulia Donde nos va a comentar uno de sus historias bien bonitas Bueno, cuéntenos de la... Vamos a empezar a hablar sobre la historia de Trinidad ¿Hace cuánto se fundó Trinidad? Ay, yo no me acuerdo ¿Cuánto ha sido? Estaba pequeña Estaba pequeñita, sí A mí me trajeron pequeñita Ajá Y aquí me traje Y aquí me eduqué Me llevaban al colegio Ajá Pero ya no ¿Usted que se recuerde cuántas calles tenía Trinidad cuando usted estaba pequeña? Más o menos Fue ahí unos tres, cuatro calles Por ahí Ajá Sí, las calles que venían así Y las que iban allá Y allá, allá, allá ¿De qué eran las casas en ese tiempo aquí en Trinidad? De Palma De Palma Ajá Y era de Palma Todo, de Palma Yo pensé que eran guafas o así para las cercas, para las paredes ¿Eran como en de zoropo o de guafa? Soropo o de guafa Ajá Sí ¿Y los pisos? Los pisos eran de tierra ¿De tierra? De adobe No había nada de cemento Qué bonito Estas historias que nos cuenta aquí doña Dublia Hernández ¿Usted es de la familia de Dulber Hernández, el cantautor de música llanera? Sí, señor Soy el primo hermano ¿Sí? Sí Bueno, cuéntenos y cuéntenle a los televidentes que en este momento nos están viendo Que usted recuerde en los fundos, en los atos Las comidas típicas llaneras, pues que anteriormente eran de gastronomía, ¿no? Que se hacían las comidas Sí ¿Sí? Ya no se ven hoy en día, ¿no? Ocho, o sea, eran carne cocinada así, caldo y todo eso Sí Y comían, todo el mundo iba a entrar a comer Y en otra parte la sábana ¿La sábana? Ajá Y en las otras comidas mejor Bueno, la comida más típica en ese tiempo, cuando se hacían hojas parrandas Ah, me dice que también, hablando de parrandos, usted fue parrandera Yo sí, a mucho honor Me gustaba el baile y un papito nos llevaba Y a veces que tenía que no nos llevaba, iba a llegar y me iba a ir a tomar lleno Los que iban a invitar, la invitaban Y nos íbamos para allá Yo con estas condiciones, que no se vayan a verte con mis hijas Mis hijas, que no me vayan, no sé qué más No, no, tranquilos aquí, tranquilos íbamos Eran los bailes muy respetuosos en ese tiempo, ¿cierto? Muy tiempo Y esa montonera de muchachos hacia allá Cuando no acordaba el toque, me caía el pañuelo aquí en el canto Entonces ya sabía uno que ese pañuelo tenía el dueño y que nos iba a sacar Cuando llegaba el pañuelo, ahí está, salía uno a bailar Bueno, esa es una curiosidad muy bonita Porque en ese tiempo se usaba el pañuelo y a la mujer que le caía el pañuelo ¿Con esa tenía que bailar toda la noche? No, bailabas a piezas Ah, la pieza O ya la otra, ya la otra, ya iba pa' voto Ese era como un juego, como un reglamento de alguna tradición de esa vez Sí Qué bonito Era así Y el respetar y cuidadito iba a quitarle el pañuelo al otro porque ya no iba a bailar Había pelea, discusión en ese tiempo Sí Eso Y yo no cogía el pañuelo y era el dueño protegado Y sabía bailar Ah, ya Bueno, esas tradiciones que está contando ella Se vivieron en los años, ¿qué? ¿en los años 40? Por ahí En los años 40 Qué bonito Bueno, en los parrandos que se hacían en ese tiempo Yo veo que usted pues está contando esa tradición Los sanpascuales bailones ¿Cómo se hacían? Los sanpascuales bailones Y en vez de que se tienen los altachos allá y decían que era sanpascual Y ese sanpascual era sanpatiabo Mejor dicho, eso era como bonito, ¿no? Bonito porque participaban familiarmente todos y no había problema Los familiares y los amigos y todos los que iban allá Y sin cuidaditos y meterme con uno Si se metía con las mujeres Había mucha gente pues que ya eran con respeto ¿Le pedían permiso al papá? Sí, sí, papá la orden viene Y si no, no Digo que él iba y nos llevaba ahí Pero si era lo que le hacía Y con ella no se metan a nadie Y así era Bueno, y las comidas cuando ustedes iban a los esparrandos Que se hacían los sanpascuales bailones ¿Qué más hacían ahí de comida? Hacían de todo, marrano, gallina Hacían vaca y asado y todo Y comíamos harto Mejor dicho, ¿y no peleaban por ahí cuando se hacían esparrandos así que partían el arpa? No Porque si el que se ponía a buscar pelea Ahí tenía su vaina con todo Bueno, qué bonito Allá a los televidentes Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven en diferentes partes del país Vean, si ustedes no tienen su canal en su cable operador, descárguelo Porque nosotros venimos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras Para que vean esos programas tan bonitos Las historias de nuestros antiguos pasados Que nos han dejado, nos han dejado estos relatos Qué bueno Bueno, hablando sobre esas culturas Esa tradición Cuando fallecía un bebé, un niño ¿Cómo eran las, 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 las que Las relatos hay? Si el niño era pequeñito, él lo velaban Ahí lo velaban, le tocaban, le cantaban y todo Le cantaban, ¿por qué le cantaban? Era una tradición Para que se alegraran, que fuera alegre Que yo no sé qué más Si hacía esto, comida o se hacía Sí, eso sí, comida así Para darle al que fuera Se le ponía flores, flores blancas Flores de todos colores Yo me ponía a hacer colores Y hacía de papel Buscábamos de flores como decía allá Y escoger y hacer ¿Y eran flores blancas? Flores que llamaran la atención El rojo de todos colores Qué bueno Bueno, ya estamos llegando al tema De esos, de esos mitos Cuéntenos un poco de la Cruz de Mayo Ay, la Cruz de Mayo Era el grande bailón que hacían ¿También hacían bailes? ¿En esa tradición? Para la Cruz de Mayo, sí ¿Sí? Hacían esos bailes y a carne asada Ajá ¿Por qué se hacían esos bailes? ¿Así como para que la gente, qué Disfrutara o era una tradición? Y hacíamos la Cruz de Palma De hoja y palma Ojo y palma Cogullo Hacíamos la Cruz y la poníamos allá Allá Pasábamos bien Ah, bueno Y esa, hay otra curiosidad pues Que me llama la atención Que le colocaban moñitos Sí ¿Por qué los moñitos? Yo no decían que era pelo Que le ponían eran los moñitos Los gallitos Esa tradición de la Cruz de Mayo Que la colocan en las entradas De las casas ¿Qué mito tiene? ¿Qué creencia? Yo no sé qué Se vendría Porque Es así Bueno Estamos hablando Dialogando con esta Mujer de casi Haciendo 86 años ¿Cierto? ¿86? ¿85? Pero ya va a completar 86 Sí Yo no sé Qué bueno Eh, doña Ucdulia Cuéntenos un poco De la tradición De la época De Semana Santa Ay, no le digo Que de la Semana Santa Era muy bonito Porque uno cogía camino A jugar pepas Las pepas Ajá Y eso Y jugar Y yo decía No, yo si no traigo Que pares o nones Que no Eh, que para decir Para decir Para Para decir Para o nones Para decir Uno decía Nones Y salía Uno Ahí ganaba Y si no Perdía Y el pares Y el pares Y anones Ajá Si salían pares Pues ganaban ¿Sí? Sí ¿Cuántos pipos Ha ganado? Yo creo que usted Pero duran Jugando toda la noche Por favor Nosotros Nos vamos a dejar Mucho tiempo Para durar Ya Costarse Algo Ah, bueno Bueno Estas son las historias Que estamos aquí Dialogando con doña Doña Ucdulia Se me olvida Se me olvida El nombre Porque es un poquito Es un poquito Ese nombre Viene como Por allá De ¿Qué? Como de Árabe ¿Cierto? Yo no sé ¿Cierto? Sí Es un nombre Como árabe Bueno Estamos patrocinados Por Café Barreto El mejor café El café delicioso Es el café De los triniteños De aquí De los llaneros Donde mejor dicho Uno prueba ese café Y le da ese aroma ¿Usted ha tomado café Barreto? Sí A aquel día Me trajo Mi hijo La libra Pero ya se me acabó Se me acabó El café Barreto Hay que pedir café Barreto Porque está pero delicioso Café Barreto El mejor café Porque es delicia Y usted se lo toma Y como que le provoca Tomarse más de cinco Pocillado Claro Esto es Estabaniendo con Don Pija Aquí por su canal Surano La duela ¡Gracias! La duela ¡Fraso! F Legenda ¡Gracias!